Bueno, aquí estoy con todos vosotros de nuevo, soy Flor Hernández, encantada de estar aquí para volveros a repetir, para volveros a recordar que quiero que compartáis conmigo muchas, muchísimas cosas. Lo primero, el tarot. Hoy quiero hablaros del tarot, hoy quiero hablaros de lo que es, de lo que significa, de las ayudas, de poder encaminar muchas cosas y darnos muchas, muchas respuestas. Hay que tenerlo claro, hay que respetarlo, hay que tener las cosas muy claras con el tarot. Es algo que de años atrás está ahí muy marcado y que es sagrado. Lo que pasa que sí que es cierto que no nos pueden dar una respuesta que nosotros tenemos que elaborar, que tenemos que ser conscientes de ello. Nos van a dar claves, nos van a dar respuestas muy firmes y con mucha verdad, pero que evidentemente sois vosotros quienes luego sois los responsables de coger la fuerza, de coger esa verdad o no hacer caso de ella. Deciros desde aquí que me encanta, que os espero en tarottv.com y que por favor, contéis conmigo, tanto en el tarot, como aquí me estáis viendo, tanto en la evidencia, tanto en la minimidad, como también la terapia. Que otro día también os hablaré de esa parte mental, de esa parte emocional que todos pasamos en muchos momentos de la vida y que hay que ser fuertes. Que la vida tiene mucha prueba, mucha piedra en el camino, pero siempre, siempre, siempre hay que tirar hacia adelante. Siempre hay que tirar y tirar y llegar a esa luz que todos tenemos, todos aquí, todos los seres humanos, todas las personas, tenemos pruebas, pero tenemos siempre esa fuerza por la que hay que luchar y hay que tener esa fe y hay que aportar siempre esa parte que tenemos nosotros, con nosotros mismos, de tener creencia, de tener fe, de tener audiencia, de tener todo aquello que nos va a facilitar todas las respuestas que está en nosotros. Os recuerdo que tenéis la fuerza y que tenéis la luz todos vosotros también. Espero que compartáis, que me llamáis, que evidentemente contéis conmigo para daros esa mano, esa mano y encaminar vuestras vidas, siempre a lo bueno, siempre a quitar toda la lucha y todas las preocupaciones, sobre todo colocar las cosas, sobre todo hacer las cosas bien. Eso es muy importante. Os mando un beso muy fuerte. Os mando un beso.